Contundentes y muy emotivas declaraciones de Yuri que acaba de dar en una rueda de prensa en México para promocionar su nueva gira de presentaciones llamada Euphoria. Ahí mismo le preguntan que por qué se llama Euphoria y ella dice que porque ha sufrido fuertes ataques de ansiedad en los últimos meses y empieza a llorar y todo, empieza a decir todo lo que le ha pasado y cómo ha sentido que el pánico y la ansiedad no le han dejado avanzar en su vida. Y también ahí mismo aprovechó la prensa para preguntarle sobre si era verdad si había insultado a la comunidad LGTBQ. Plus, al parecer, ella había expresado en otras ocasiones y anteriormente, hace muchos años me acuerdo de eso, que no estaba de acuerdo, según esto, en que parejas del mismo sexo adoptaran niños, presuntamente por sus creencias cristianas. Pero la cantante lo negó rotundamente y vamos a escuchar lo que dijo. No soy homofóbica. ¿Se pedía una disculpa y estaría dispuesta? Pues mira, si hubiera yo hecho algo, claro, claro que yo pediría una disculpa. ¿Por qué no? Si soy cristiana, ¿dónde está el cristianismo? Como mucha gente me dice, ¿verdad? ¿Dónde está tu cristianismo? Pero a ver, que me digan en algún programa de televisión, que me lo saquen. ¿Dónde yo he dicho algo? En contra de ellos. Porque no lo existe. Es todo de boca en boca. Es que ella dijo, y yo nunca he dicho nada, saquen el programa donde yo he dicho. Y cuando lo saquen, te prometo que así pido perdón. Así pido disculpas. Porque, ¿me entiendes? El que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Y el que se exalta será humillado. Así que yo no tengo ningún problema en pedir perdón porque soy una mujer que tengo a Cristo en mi corazón. De rodillas pediría disculpas si hizo esa declaración. Yo le creo. Porque si ella está clara de que no lo dijo, no lo dijo. Si no hace años lo hubieran sacado. Y no lo hubiera dicho con tanta seguridad, yo creo. Ella no se le conoce por ese tipo de controversias ni nada de eso. Ella es una mujer súper amorosa. Bueno, Yuri, si quieres, ven acá al programa a hablar con nosotras. Yuri es una de las más imitadas por la comunidad. La quieren muchísimo. La quieren muchísimo. Tiene rolas súper famosas. Todo el mundo la ama. Ella definitivamente es un ícono de la música, de la televisión y del cine en México. Así que sabemos que además eres una gran mamá. Y valiente, muy valiente y muy fuerte porque con lo que está pasando ahora también con su salud. Bueno, y también contó que le habían encontrado un tumor cancerígeno en el intestino. Y que gracias a Dios, que era bastante agresivo, estaba encapsulado y se lo pudieron quitar. Bendito Dios. Que está muy bien, mi Yuri. Te ves preciosa, güera, hermosa. Y siempre estamos aquí. Cuando quieras, esta es tu mesa. Aquí te esperamos. Gracias. 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 Gracias.